Mire, en primer lugar, ¿no? Es que aquí nosotros, o sea, los dueños, aquí al pie vive mi papá, o sea, y todos nosotros, ¿no? Y por lo mismo de eso, la misma contaminación, o sea, estamos diciendo que vean pues la forma como arreglen eso, porque hay personas adultas, mayores, hay niños, y para eso tiene que esto, pues, como en, imagínense, en unas viviendas, hay viviendas acá, y no debe permitir eso, este, las autoridades de que, no debe permitir, pero ni un día, ¿no? Para que, imagínense, para que vean eso, pues, que vean las autoridades, vean todo eso de en qué situación está, mire, la vivienda. Ustedes también han ido a la municipalidad. Claro, yo ayer he ido, pues, y me, como él, mi papá, el que vive acá, algunos de mis hermanos, y el momento de, de, la, o sea, la, la pestilencia que viene, es el momento del, del día, imagínense el calor que, que hay ahorita, por el momento, la mosca, de toda la, ¿qué le han dicho a usted en la municipalidad cuando se ha ido a reclamar? Que ya, que ya van a venir, me dijeron, que iban a venir y que iban a ver la forma, pero ¿cuándo? Ya esto, ya va a tiempos, ya, ¿cuánto tiempo lleva papá? Dos años. Imagínense, dos años, ya, el ambiente, la forma, como, imagínense, que es diario, el olor. Hay criaturas, para acá hay criaturas, todo. Hay personas mayores de edad, también, y eso no debe permitir. La gente pone los desagües, y si no hay salida todavía para el desagüe, pero sin embargo, la gente ya sí, y como nosotros estamos en la parte baja, todo eso. ¿Ustedes son los que perciben toda la injusticia? Todo eso, nosotros. Ahora, la empresa, la empresa, ¿qué le importa?, pues, como están ellos bien, y uno pobre que, es la que aguanta las consecuencias que dejan ellos ahí sin acabar las obras. O sea, esa empresa, esa, esa obra está abandonada. Ahí está abandonada, pues, ahora, ¿qué les importa a ellos? De que el llovido no me queda queda, esos buzones han saltado, señor, para arriba, toditos, estos buzones de por aquí. ¿Y quién los recibe? A nosotros, para acá abajo. Pero, sin embargo, uno va a hablar, ya, 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 y con él ya se acabó todo. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Y la gente todita esa ha ocupado los desagües, han venido, han cortado el desagüe, que ha estado bien por ahí, por esos sitios, pero que para acá no hemos tenido. Esto es nuevo que han puesto, lo han puesto nuevo, y de ahí viene, si ve que se termina el desagüe, termina aquí. ¿Aquí? Ahí, ¿dónde se...? Ahí. Ahí termina. Usted a tomar estas fotos, a que uno hable, vaya por ahí a ver si le van a hablar, ¿por qué?, porque ellos están tranquilos, ellos están con su desagüe, todo, descarga. Nada, pero. Venedito pintado con deso. Aquí estamos, pues, este, hay peligroso, peligroso que alguna enfermedad se nos pegue aquí, a yo, a mi familia, este, y que estamos, pues, que volvemos esas cosas, este, inundas que están cayendo de allá. ¿Usted nos indica que ese desagüe estaría cayendo a una acequia? A la acequia, y de ahí es la... ¿El agua que ustedes toman? Que toman allá la gente que lava, la ropa, coge el agua, sí. ¿Qué, qué sector es este? Este, este... Este es la cocañera. ¿Los sectores bichayar? Sí, el bichayar, la cocañera, sí. ¿Es la cámara de bombeos? Sí, es la cámara de bombeos. Claro, son 23 millones que dicen que han invertido y ahí lo han dejado votando. ¿Los perjudicados son ustedes aquí? Sí, perjudicándonos a nosotros, pues, sí. Perjudicándonos a los moradores. ¿Qué le pedía usted a las autoridades, amigo? ¿Qué le pediría a las autoridades? Que, por favor, pues, hagan el servicio de solucionar este problema, pues, sí. Que lo solucionen inmediatamente, porque estamos perjudicados aquí. De repente paga una epidemia afuera. Dile que... De la... De la inmundicia, tanto del lado de arriba como del lado de abajo. Señora, este es desagüe, este es desagüe, dile. Esto da la vuelta así, a la acequia. Y agarra para allá. Fíjese. Eso es lo que estamos, que queremos inmediatamente que solucionen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!